Bésame, bésame mucho Como si fue esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Qué tanto miedo perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Qué tanto miedo perderte, perderte después Quiero sentirte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí Piensa que tal vez mañana yo ya estaremos muy lejos de aquí Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Qué tanto miedo perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Chau! Gracias por ver el video